bueno bueno a nuestra gente de tuapoyoweb.com y hoy vamos a ver una forma como modificar la descripción de nuestro procesador sí pero antes que todo queremos aclarar de que esto lo estamos haciendo con fines educativos y justamente para prevenir la propagación de este tipo de herramientas que están utilizando de forma de escrupulosa para estafar a la gente si no lo estamos haciendo con la intención de propagar esta información sino justamente todo lo contrario de ayudar a la gente a prevenir este tipo de circunstancias entonces fíjense algo que generalmente solemos hacer cuando queremos consultar la información de un equipo que nos están ofreciendo es ver qué tipo de procesador tiene que este cantidad de memoria ram trae con cuál es su capacidad en disco duro etcétera etcétera entonces han habido personas que este modifican este valor de aquí que dice procesador disculpa se abrió esto sin querer que modifican este valor de aquí si esto es un campo que en a nivel de registro de windows se puede cambiar entonces esto lo que están haciendo este tipo de personas en vez de por ejemplo poner un intel pentium tacataca tacataca en la descripción que tenga lo ponen como si fuese superior igual hay herramientas que permiten hacer un cambio en el logo que aparece aquí a mano derecha en este caso no tengo ninguno pero este hay herramientas que permiten hacerlo entonces fíjense qué es lo que hace este tipo de personas ellos se meten en lo que es el regedit sí que son los registros del sistema operativo como tal y desde aquí se van a lo que sería local machine dentro de local machine bajan a lo que es hardware dentro de hardware bajan a lo que es descripción dentro de descripción bajan a system y dentro de procesos entonces aquí dependientemente de cuántos procesadores ustedes tengan van a aparecer la cantidad de carpetas como ven en este caso sí entonces cuál es el campo que ellos modifican es este que está aquí fíjense en vez de decir esto yo lo voy a guardar momentáneamente para no alterar mi equipo si lo voy a poner un bloc de notas oye aquí yo podría poner por ejemplo que tengo en vez de un interpentium le tengo un corp y 9 por ponerles un caso sí y con esto tratan de estafar a las personas entonces si me voy de nuevo a tratar de abrir las especificaciones del equipo fíjense de que ahora me sale core i9 cuando en realidad no lo tengo esto lo hacen fíjense que yo lo hice de manera manual si yo reiniciase el equipo en este momento se me cambiaría de nuevo entonces que lo que hacen crean un este un punto bad un script así como lo hemos hecho nosotros en innumerables vídeos anteriores y lo ponen por ejemplo en las opciones de arranque entonces cada vez que arranque el equipo ponen aquí el script no importa cuántas veces reinician o apaquen el pc y les va a aparecer una pequeña pantalla en negra que siempre va a estar modificando esta información esto lo pueden poner en el inicio o lo pueden poner en cualquier otra carpeta oculta del sistema operativo como por ejemplo en system32 o cualquier otra carpeta que tengan por ahí entonces si el usuario es un poquito más ávido es más conocedor en vez de buscar la información por aquí se va a ir por el comando msinfo32 de todo modo todos estos comandos y todas estas rutas yo se los voy a dejar en la descripción sin embargo todo esto que aparece aquí también es modificable entonces qué es lo que tenemos que hacer bueno en ese caso primero pedir garantía cuando compramos un equipo esa es una opción sí y lo otro utilizar herramientas que nos permiten en realidad verificar la información que nos están dando por ejemplo en vídeos anteriores nosotros le habíamos hablado de esta herramienta que se llama cpu zeta que en vez de buscar la descripción que sale en el sistema operativo va directamente contra los productos de fábrica si entonces va directamente a consultar el procesador como tal se salta el sistema operativo entonces fíjense que aquí a pesar de que mi máquina dice que es un core i9 aquí mantiene la información correcta igual sucedería con lo que serían las las memorias la cantidad de memoria que tiene etcétera etcétera entonces con esto lo que buscamos es evitar que sigan estafando a la comunidad este no vamos a aplicar con mayor detalle como se cambian todos los parámetros esto simplemente lo hicimos a nivel demostrativo y esperamos de verdad que este les haya gustado les sea de utilidad y nos vemos en un próximo capítulo